Siento un nudo en mi garganta que ahoga y quebranta mi dicha y mi paz Que anega mi voluntad por seguirte queriendo sin poder lograr Arrancarte de mi para poder olvidar Que fuiste un día mi amor y no te puedo olvidar A pesar que yo te quise sin maldad Sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que fue duro Pero prefiero perderte levantar la frente y cargar con mi cruz Sé que esperas mujer que te vaya a rogar Pero por Dios te juro no lo conseguirás A pesar de que te quise sin maldad Ya puedes hacer contigo lo que quieras Y como el gato al ratón metigo en la ratonera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Sigo cargando mi cruz La llevo por donde quieras Ya puedes hacer contigo lo que quieras Fuiste mi amor de pagaste con traición Bandolera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras ¡Salsa, salsero! ¡Salsa, salsero! ¡Salsa, salsero! ¡Salsa, salsero! ¡Salsa, salsero! ¡Salsa, salsero! Puedes hacer contigo lo que quieras De tu vida bandolera Contigo lo que quieras Haz, haz lo que tú quieras mujer Contigo lo que quieras Es la historia de un amor donde no hay otro igual Contigo lo que quieras Ven para allá tu bandolera Contigo lo que quieras Solo cenizas quedaron Contigo lo que quieras Lo nuestro se ha terminado mamá Contigo lo que quieras